Montepío Aseguradora patrocina este programa. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al cielo de 101 Televisión Sevilla. Bienvenidos al verano, bienvenidos al mes de julio, bienvenidos a la antepenúltima noche de la temporada y bienvenidos al programa con más orgullo. Jesús Romanov, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer saludarte de nuevo en este cielo de 101. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo estoy aquí acordándome de una canción que allá por el año 1994 cantaba un grupo llamado El Compromiso que decía, maldito sea el verano y el bochorno insano de esta infame estación. Pues así estoy yo y nada, estupendamente, gracias a Dios. Y hoy pues vamos a dar una entrevista muy interesante con uno de los referentes en la actualidad de la imaginería en España, como es José Antonio Navarro Jarteaga. Tenemos muchas preguntas que hacerle, tenemos muchas cosas que consultarle y muchas cosas que queremos saber pues de todo lo que nos cuenta y todo lo que nos expresa a través de su obra. Gracias Romanov. En esta primera parte estaremos con El Imaginero, para mí de moda. Y en la segunda se sentarán aquí capataces y costaleros para debatir sobre la actualidad del mundo del costal. También saludo a todos los aficionados al martillo y costal que seguro que están ya pendientes de que llegue la segunda parte. También quiero saludar a una persona, si me permiten el comentario, que en primer lugar es buena. Y no solo en lo personal, sino también en lo profesional. Lleva tallando desde hace muchos, muchos años. Pero yo siempre digo que Navarro siempre tiene que sorprendernos. Cada año saca una obra nueva, saca una imagen nueva. Y sobre todo, bajo mi punto de vista, creo que de aquí a los próximos 15 años va a ser El Imaginero de Moda. Yo ya he dicho que lo es, pero para ustedes lo será desde ahora hasta los próximos 15 años, como mínimo. José Antonio Navarro Arteaga, ¿qué tal? Bienvenido al Cielo de 101. Muchas gracias, bien hallado. Estamos aquí con todo el gusto posible y dispuestos a hablar en este ratito y echar este, bueno, pues esta charla o lo que queráis para eso venido. No, charla, yo prefiero charla, entrevista. Por cierto, ya los dos venís en modo verano, ¿no? Ya las americanas las hemos dejado de lado, ¿no? Totalmente. Mira, su majestad el rey cada vez que va a Cuba o a cualquier sitio de estos, se pone La Guayabrera. Pues si lo hace don Felipe, yo no voy a ser menos. Jesús, ¿qué te parece si, como hemos hecho en otras ocasiones, hacemos un recorrido biográfico por la obra del imaginero que tenemos aquí? La verdad que para mí es un gusto analizar una obra con el escultor presente. Es decir, hasta ahora lo hemos hecho de personas que, imagineros que desgraciadamente han fallecido ya, pero tener a una persona como Navarro aquí con nosotros y describir su obra, yo creo que es de los programas y las entrevistas más interesantes de la temporada, sin duda. Es muy interesante por muchas cosas, porque muchas veces, pues los historiadores del arte, una de las cosas que nos pasa es que tenemos que analizar en contexto, tenemos que ver lo que los propios escultores y pintores nos dijeron y muchas veces tenemos que adivinar cosas y tenemos que suponer cosas. Afortunadamente, pues teniendo aquí al artista, pues siempre es algo mucho más enriquecedor. Y a su familia, que también la saludamos, que ha venido para ver esta entrevista. Bueno, vamos a comenzar desde el kilómetro cero, desde el origen 1986, si no me confundo, tenía más o menos 14 añitos, cuando te inicias en el mundo de la imaginería. Y bueno, yo quiero saber en qué contexto te mueves tú y cuáles fueron tus referentes en cuanto a la imaginería, como escultores, imagineros y, por supuesto, obras que te hayan marcado para lo que has hecho posteriormente. Inevitablemente, en ese momento, quien estaba trabajando y de forma muy potente, muy fuerte y de los valores más grandes que había en ese momento, pues evidentemente eran Sebastián Santos y Luis Ortega Brú. También no hay que dejar atrás, por supuesto, pero era todavía un escultor joven, por tiempo y por edad, ¿no? Luis Álvarez Duarte, al cual evidentemente hay que deberle muchísimo porque después deja su legado, ya no solo su legado, sino la importancia que él le da al propio mundo de la imaginería, ¿no? Como tal. Y claro, tú en ese momento, pues al moverte en ese ambiente y ver esos maestros, Buiza, del que yo vengo, porque yo procedo de ese, digamos, de ese propio estudio del maestro, o sea, Buiza fue maestro de mi propio, a la vez, de mi maestro, Juan Ventura, y yo discípulo de, digamos, de esa escuela, ¿no? De ese brazo de la escuela del maestro de Carmona. Y sí es verdad que, claro, tú al estar en ese momento, en ese tiempo, pues bebes todas esas fuentes, tú estás atento y pendiente a todo lo que ves, a todo lo que sale, a lo que ya hay en ese momento. Yo he vivido, por ejemplo, el estreno del misterio de la Santa Cena. Es más, lo he vivido tan de cerca como que iba tocando detrás del propio misterio. Por ejemplo, ¿no? Por decirte algún detalle. Yo, si es verdad que estuve en la puerta de Luis Ortega Brú, de estas cosas que pasan de juventud, no atreverte a cruzar el umbral, seguramente los chavales de hoy lo hubieran hecho, está claro. Pero es la cosa esta también de los tiempos, ¿no? El tiempo en el que tú eras crío, y los críos teníamos ese respeto profundo por los mayores, por la gente que admira, y esa cosa casi imposible de no... Cosa de la que me arrepiento profundamente, ¿eh? Porque es que yo lo escuchaba trabajar, lo veía, veía la luz, veía que él estaba adentro, y para mí, que era todo un referente, evidentemente, pues me ha sabido mal durante toda mi vida. Él no haber dado ese paso de valentía de decir, perdón usted, pero lo voy a interrumpir, porque tenía ganas de conocer al maestro y al genio. Qué bueno. Una vez que hemos conocido el contexto, los orígenes de este escultor, vamos a comenzar a hablar de su gran obra. Una obra que, estamos en 2023, es extensa, es gigante, pero que a lo mejor dentro de 15 años queda, y esperemos, una segunda parte que podamos tratar aquí, ¿no? 1997, José Antonio, Cristo de Pasión y Muerte, que además ha cumplido hace poquito 25 años, y que como novedad, este año ha salido con Corona de Espinas y Potencias. Vamos a empezar a verlo en pantalla en breves instantes, y bueno, quiero que me cuentes en primer lugar cómo llega a ti ese encargo, además es un crucificado en silencio, que tiene que impactarte, y luego, técnicamente, que podemos hablar de la imagen. Bueno, a mí el encargo me llega, no es que me llegue, es que el encargo prácticamente surge de dentro de un grupo de amigos, en ese momento éramos amigos, vamos, digo que éramos amigos, porque era un grupo de personas que nos juntamos en torno a una idea común, que era el hacer o fomentar el hecho de crear una hermandad de silencio en un barrio como Triana, ¿no? Es complicado eso, al principio sonaba muy a raro, muy difícil, pero, bueno, pues fue, digamos, una historia que fue creciendo, fue creciendo, como todo, como todo, con sus momentos complicados, difíciles y duros, ¿no? Porque todo esto no es sencillo ni es fácil, y al estar dentro yo de ese grupo, pues evidentemente me comentan, oye, para volver a rescatar la iconografía del titular, que era Pasión y Muerte, que procesionaba justo después del cachorro en la collanía de Santana, en Triana, ¿no? El Viernes Santo justo por la noche. Y, ¿tú serías capaz de realizar una imagen de Cristo? Hombre, claro, sí, yo no... Capacitados estamos, conocimientos hay, lo que pasa es que también la juventud y el... Y, en fin, en el momento, pues, siempre uno mira hacia atrás y se ve lo que uno ha evolucionado. Pero, bueno, nos metimos sobre todo con esa ilusión y esas ganas, ¿no? De levantar un proyecto común que era incipiente, que estaban haciendo en ese momento y que todos pensábamos en un futuro bonito, ¿no? En un sueño que se hiciera en un momento de realidad. Decías antes que un grupo de jóvenes estabais comenzando un sueño bonito, pero yo me atrevo a decir que también era un sueño arriesgado y lo sigue siendo. Es decir, estamos viendo y luego lo comentaremos como las hermandades de víspera están optando, las de nueva creación, por encargar misterios, con olivos, con romanos, con bandas, y, además, el barrio de Triana por su idiosincracia, su personalidad, el hecho de tener un crucificado en silencio cuanto menos, en primer lugar, es arriesgado, en segundo lugar, creo que hay que aplaudir una iniciativa como esta y a mí, sin lugar a dudas, me sorprendió cuando lo vi en Santa Ana, ese silencio. Impacta, ¿eh? Impacta el silencio en Triana. Del 97 pasamos ya al nuevo siglo, al año 2000, cuando le entregas a la hermandad de La Lanzada el conjunto escultórico del caballo y Longinos clavándole la lanza. Cuéntame también una anécdota que sé que tienes por ahí con esta imagen que queremos escuchar. Bueno, anécdotas hay muchísimas porque desde el punto y hora en el que al caballo incluso le pusieron un apodo como era el almonteño porque, claro, yo tenía el estudio de la calle Betis en un primero y, evidentemente, había que bajarlo, el caballo había que bajarlo. Entonces, se le ocurrió a un periodista ponerle el almonteño porque, claro, el caballo es que tenía que saltar las rejas para bajar del estudio. Bueno, una de las cosas que tengo aquí a fuego fue el momento en el que estaba por entonces el hermano mayor Pablo Bueno va al estudio a ver el boceto que yo había realizado por encargo de un hermano, en este caso, un hermano que pertenecía a la Junta de Gobierno, José Luis Arredondo, un prieto y le dice al hermano mayor mira, este es el nuevo caballo lojino para la hermandad y Pablo le dijo ¿cómo va a ser? pero la hermandad ahora mismo no puede acometer este proyecto y él le dijo no, 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 este proyecto lo pago yo y esto va para adelante porque quiero que la hermandad tenga un lojino y un caballo en condiciones y ahí surge el hecho de hacer el lojino y el caballo José Antonio ya que te tengo aquí hay una cosa que siempre te he querido preguntar aquí tenemos frente a frente una obra tuya junto una obra de un grande como es Antonio Illanes a mí hay cosas hay cosas tuyas que me recuerdan y me retratraen a su obra ¿lo tienes entre tus referentes a la obra de Antonio Illanes? bueno, yo es que he tenido de referente a todos los grandes es que cuando yo digo todos los grandes evidentemente los grandes son todos o sea, todos los buenos a los que siempre hay un algo en el que te enseña tú vas aprendiendo de todo y eso no pasa a mí y pasa a todo el mundo si es verdad que que lo complejo de esto era encajar un caballo un caballo con unas dimensiones que no fueran exageradas que no fueran fuera de contexto que no apareciera sobre todo bueno, tenemos el caballo que es que es lo primero que vemos el culo del caballo ¿no? sí entonces no podía tener tanta importancia ese hecho con bueno con el contexto que tenemos y la el poder visualizar bien a la imagen del Cristo que es lo que realmente importa ¿no? en un misterio y eso es una cosa que te quería preguntar porque un misterio como el de la lanzada que tiene todavía aunque hay imágenes de varios autores pero que tiene todavía una configuración tan romántica que sigue bebiendo tanto de la de Juan de Astorga una obra tan contemporánea como la tuya ¿cómo se conjuga? que le da ese toque de barroquismo y de movimiento pues son las cosas que muchas veces uno no sabe el por qué porque tú te pones a trabajar tú te pones a hacer el trabajo y hay una máxima que yo casi siempre he contado yo tengo de referente a Rodríguez Caso con la Virgen de la Quinta Angustia y para mí eso es una cosa que me llamó en un momento dado mucho la atención porque claro yo pensaba en mi ignorancia que todo el conjunto era del mismo autor pero claro cuando me entero que la Virgen de la Quinta Angustia es de un señor contemporáneo pues claro digo bueno pues este hombre ha encajado aquí esto magníficamente con su estilo sin dejar su estilo pero sí dentro de lo que engloba ese misterio esa iconografía con ese sabor añejo sobre todo bueno porque estamos hablando de un gran maestro como es Roldán y eso siempre lo he tenido yo muy a fuego o sea cada vez que he hecho algo que sea para integrar dentro que quede integrado no que aparezca por encima de dándole siempre mi sello porque el sello evidentemente no puede faltar como autor y como artista que es pero que sí esté muy integrado estamos viendo las imágenes y me llama mucho la atención las líneas que creas con este conjunto ya que Longinos mira hacia la izquierda y el caballo hacia la derecha también veo bastantes similitudes entre este animal con el del misterio de la exaltación cuéntame qué movimiento le quisiste dar al caballo cómo lo conjugaste con el romano vamos a cerrar esta obra con la técnica pura y dura que empleaste en esta obra bueno esto sabe más Jesús que yo pero si el autor pero esto es un contraposto así de fácil así de sencillo es un contraposto el equilibrar la pieza completa con un giro hacia un lado y un giro hacia otro ya está nada más es que es así de fácil exacto no tiene mucho contraposto y ya está pues del año 2000 vamos a pasar al 2003 con la que es para mí tu obra cumbre al menos por ahora al menos por ahora en Sevilla el misterio de la flagelación de la hermandad de las cigarreras que además tiene varias particularidades la primera que ha cumplido su 20 aniversario la segunda que ha participado con tus obras secundarias por primera vez en el Santo Entierro Grande y bueno vamos a hablar como hemos hecho antes del encargo quiero luego también que me saques el contexto pasionista de la escena que quieres representar y ya luego de la técnica empezamos por el encargo y también ese papel de que tú tengas que suplir a Huizan bueno el encargo parte de una parte fundamental que es la valentía que toma la Junta de Gobierno para hacer algo así el hermano mayor en ese momento Claudio Espejo cuando me visita y me comenta yo ya había realizado el Romano de la Púrpura que es el que va detrás sí señor lo estamos viendo ahí pegado a ti eso es y yo había realizado el Romano de la Púrpura para dejar un poco de semblanza sobre aquel titular que estuvo casi tres siglos en la hermandad y que bueno por cosas del destino desaparecido hoy hemos recuperado con una imagen que bueno que hemos realizado y que se ha aportado a la hermandad y esa figura hace que en el seno de la hermandad se planteen el hecho de que el conjunto pues quedaba un poco flojo o no no encontraban ellos el digamos la forma definitiva de misterio ¿no? yo le dije a Claudio cuando vino además me estoy acordando ahora que le dije una de las cosas que recuerdo es que le dije bueno con todo lo que hay que cambiar en Sevilla ¿por qué vosotros queréis cambiar misterio de Buiza? y me dije bueno porque creemos que tú estás capacitado para hacer algo que definitivamente haga que el Cristo cuaje en la hermandad porque es verdad que estamos hablando fíjate hace 20 años meteré dos más hace 22 años pues siempre estaba todavía ese debate de que si el Cristo tenía mucha virulencia mucha fuerza era demasiado expresivo yo lo tenía muy claro porque es que desde siempre lo he tenido muy claro el Cristo lo único que necesitaba era simplemente introducerlo dentro de una escena con lo cual bueno pues lo que hice fue retrocederlo hacia el cuarto primer tercio de lo que es el paso añadir una figura por delante que una pose de una y una un semblante dulce hiciera hiciera que esa imagen también ha traído por esa mirada también se dulcificara creo que se consiguió y bueno pues después un poco de los elementos que se añadieron como fueron por ejemplo el color el buscar esa la colmasidad negra dentro de un tanto dorado y sobre todo del cuerpo desnudo del Cristo que hace que sobresalte o resalte sobre todo el contexto que tiene alrededor ese color neutro negro que es importantísimo un gran amigo mío el historiador don Antonio Martínez Guridi siempre me decía que lo que más le gustaba de este Cristo era que le parecía una imagen con un concepto con un toque miguelangelesco yo eso se lo veo también precisamente al romano que tiene delante que me retrotrae mucho a las esculturas de los sepulcros que se encuentran en Florencia tuviste también presente ahí se ve por ejemplo muy bien en este este movimiento tan bonito y tan y tan dinámico que nos ofrece este romano tuviste encontrar la escultura también del renacimiento a la hora de tenerlo en cuenta Miguel Ángel y los grandes maestros de ese momento claro sí y por ejemplo el que está flagelando es un guiño al David de Benigni totalmente porque si es verdad que vuelvo a decir uno bebe siempre de los grandes autores uno bebe siempre de las grandes obras y el hecho de poder no solo ya conocerla por de forma en un libro o gráfica sino poderlas ver in situ pues eso hace también que te que te llene y que es un aprendizaje la vida es un aprendizaje totalmente entonces siempre se está aprendiendo yo sigo aprendiendo es una cosa que que tenemos todavía esa capacidad de poder aprender conocer sorprendernos que eso es importante y bueno pues sí pues tiene un poco de eso de ese barroquismo pero vamos está dentro siempre de la de lo que nos dice la propia imagen del señor José Antonio si nosotros comparamos el misterio actual con el de hace 100 años de en el que estaban las imágenes de Ita del Castillo una de las cosas que llama la atención es lo caricaturesco entendiendo por precisamente ese querer presentar a los malos como feos de ese momento y sin embargo ese concepto de belleza tan actual que tiene el tuyo no excepto precisamente de lo que yo de lo que se ve en este sallón es decir de esa ese expresionismo que sin embargo lo salva de lo caricaturesco eso como se logra ese punto de equilibrio bueno eso es complicado eso es complicado pero si es verdad que hoy hoy ya la parte teológica evangélica no es la misma es decir ante la sociedad en los tiempos de por ejemplo de Ita pues evidentemente el tema de de la compresión de la lectura y o sea el analfabetismo pues estaba en donde estaba la forma la única forma de enseñar evangelizando era el que la gente supiera que el malo era malo porque era deforme feo ese es el malo que es malo que es feo hoy no no hace falta hoy ya no hace falta yo creo que ahora el tema del malo hay que representarlo de otra manera con otra impronta y bajo siempre buscando que te llame la atención recuerdo cuando se estrenó el primer romano que lo llamaban mesala pues yo no sabía eso yo recuerdo que lo llamaban mesala no recuerdo hay una película ahora mismo no se me viene a la cabeza cuál es en la que hay un soldado romano que se llamaba así no lo recuerdo pero alguien en venures precisamente es el que se pelea exactamente se le llama y una de las cosas que me llama la atención precisamente ese concepto de belleza que tienen todos ellos que es una belleza muy formal y muy actual por cierto mucho y muy griega y muy griega y muy helenística buscando siempre ese quizá esa sea la definición helenístico os quiero un segundo detener porque vamos a ver ahora mismo en pantalla estamos aquí embogados viendo al misterio en la tele como los romanos ejercen unas líneas paralelas para despejar la calle central del misterio y ver como van a ver ahora a continuación la espalda del señor que puede ser de las partes escultóricas más importantes de este conjunto cuéntame bueno la parte más importante porque el título de la hermandad es columna y azote con lo cual los azotes son fundamentales son importantísimos entonces a la hora de hacer la composición lo que yo quería era que la espalda del señor si veis ahora mismo la imagen son dos columnas que aparecen a los lados del señor justo columna digo en referente a la figura secundaria de los romanos y la espalda totalmente despejada ¿para qué? para que se visualice perfectamente uno precisamente de los títulos de la hermandad y el pasaje queda perfectamente claro está magistralmente concebido muchas gracias por cierto veo similitudes aquí también con el misterio del despojado sobre todo como también Ramos Corona imita esa calle central que tú haces y hablando de imitar quiero centrarme en el romano que estamos viendo a continuación el que está justamente arrodillado que le entrega el cáliz al señor y que me recuerda de nuevo al misterio posterior de Jesús despojado con ese sallón también arrodillado que seguro que ustedes lo asocian en su cabeza pues hombre lo único que te puedo decir es que hace muchísimos tantos años que ni me acuerdo siquiera yo presenté un proyecto a la hermandad en su despojado en el que es verdad que yo ponía una figura por delante del señor de rodillas con un cáliz presentándole el cáliz en esa posición tiempo después bueno pues el misterio ese se hizo es verdad que esa postura pues se imitó de lo que yo había de lo que yo había hecho y bueno ahí hubo yo desde aquí no verá no quiero tampoco ahora después de tantísimos años y de tantísimo tiempo levantar ninguna historia porque no viene a cuento pero si es verdad que como no llega a hacer aquel misterio pues siempre me quedó la pinita de realizar una pieza en esa disposición y ya está es lo único que hice es lo único que se hizo en ese momento y bueno y ya está tampoco te puedo comentar más sobre eso que elegante es este señor y no solo en la escultura Jesús Romanov hace una semana se sentó aquí el hermano mayor de la estrella Carlos Martín Vázquez y comentó que para el posible nuevo misterio para las posibles nuevas figuras secundarias que la hermandad encargue necesitarían a un escultor que adapte su estilo a la imagen central a la imagen titular algo que quieren en la hermandad de la estrella y algo que yo he visto en las cigarreras es decir es que las figuras secundarias se adaptan perfectamente al estilo de Buiza y al estilo del señor bueno esto es una cosa que ya el propio Antonio Castillo Lastruz sí tan injustamente denostado lo hizo con misterios como por ejemplo el del señor de la sentencia el de las tres caídas de Triana y otros muchos más que podríamos seguir diciendo lógicamente es esencial que siempre un actor un escultor se adapte a la obra principal eso es una cosa que ahí tiene toda la razón del mundo ¿por qué? porque lógicamente sí es lógico que el escultor nuevo nos deje una obra suya pero tú no estás haciendo algo ex novo sino que te tienes que adaptar a una hermandad con una imagen si es en el caso de la estrella que es una imagen barroca y que tiene sus propios presupuestos y su propio lenguaje artístico por lo tanto lo lógico es que eso ocurra afortunadamente en Sevilla tenemos un gran abanico de escultores y escultoras por cierto también para poder elegir José Antonio es uno de ellos ya que está aquí bueno vamos a dar un salto temporal del 2002 pasamos al 2012 pero bueno yo ya que este es un programa que tenemos la suerte de comentar en 101 Televisión pues me voy a permitir la licencia de decir que a mí me encantaría que este señor que este escultor que don José Antonio Navarro Arte haga hiciese el nuevo misterio de la hermandad de la estrella con el señor de las penas a mí me encantaría bueno yo yo tengo que decir algo y es que de momento yo creo que de eso todavía no hay nada es decir bueno pero déjame soñar bueno sí sí pero si es verdad que he escuchado las declaraciones del hermano mayor de Carlos y bueno él hablaba de un planteamiento pero no de algo definitivo hablaba como de algo de un proyecto pero a largo plazo es decir incluso abordable en una segunda candidatura creo que entendí que dijo aquello totalmente por lo cual a mí me encantaría todo lo que tú dices también me encantaría porque si es verdad y esto si es verdad y existió que yo presenté un proyecto hace algo así como 20 años también en un cabildo multitudinario en el que hubo muchísimos hermanos y aquellos se perdieron por me parece que fueron 12 votos a lo que al día siguiente el que entonces era hermano mayor de la estrella me pidió el poder repetir aquel cabildo y yo le dije que no porque habiendo ganado ese cabildo por un solo voto no me parecía que era las cosas que abordan las hermandades tienen que ser un proyecto al unísono y que la hermandad lo acoja como tal si hay divisiones no es un proyecto de hermandad es otra historia y salen mal las cosas entonces bueno han pasado 20 años han pasado muchas cosas y bueno pues desde el 2003 que estábamos analizando el misterio de la cigarrera damos un salto temporal en el tiempo nos vamos al 2012 con para mí la que es tu segunda etapa es decir cerramos una primera etapa llegamos a una segunda que a día de hoy sigue abierta y vamos a hablar del misterio de la milagrosa además aquí haces todo el conjunto incluido el señor de la esperanza volvemos a lo mismo cuéntame el encargo de forma más escueta porque sobre todo quiero hablar de la estética que aportas y sumas por primera vez a la semana santa y por supuesto de la composición de este misterio bueno el encargo era otro porque en un principio ellos tenían pensado que fuera el momento del Cristo levantándose de la tercera caída a lo cual yo acometo el proyecto hago el boceto pero en una de las visitas de los miembros de la junta en este caso el actual hermano mayor me enseña en un móvil un dibujo de alguien y digo ah pero esto ya está hecho y me dice si esto lo ha hecho no vamos a decir tampoco ahora el nombre una persona un compañero y dije ah no 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 si esto está hecho yo no puedo hacer lo mismo es decir desconocía que es lo que había pero dije no puedo no puedo y entonces bueno pues entonces olvidaros de esto y si queréis que yo haga el misterio para vuestra en ese caso todavía era agrupación digo tiene que ser algo totalmente distinto y diferente y que va a ser bueno pues déjame un par de días te lo pienso no llegaron a dos el día siguiente lo llamé y le dije yo creo que lo que hay que hacer es algo que no está hecho en Sevilla y es un pasaje que es apócrifo evidentemente y puede quedar muy bien ¿cómo se te ocurrió? se me ocurrió porque hacía ya un tiempo yo había visto fíjate tú porque ahí hay pequeños de ignorantes yo desconocía que en Málaga existiera un puente porque yo tenía entendido un armandantiquísimo claro claro pero yo la he conocido siempre por la puente la hermandad de la puente y en mi ignorancia lo de la puente como la capilla está al lado de un puente pues yo creía que era por lo del puente de la capilla no porque la imagen está sobre un puente claro como va cubierto de claveles pues no hacía yo a la cosa de que aquello fuera un puente real ¿no? y entonces sí me vino en un libro que yo tenía que me lo había traído además un sacerdote italiano el cedrón de Trapani sí señor y dije pues mira esto no está esto es algo que en Sevilla no tenemos y es un pasaje que aunque no sea bíblico sea apócrifo pero sí puede aportar ¿no? sí puede dar un poquito de 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 diferencia de quitar quizás porque en aquel momento sí es verdad que había una excesiva representación de misterio donde aparecía o aparecía o se colocaba un olivo ¿no? Gesemaní vamos la escena en Gesemaní claro esto sale esto parte de Gesemaní gracias no podría haber llevado también un olivo porque esto parte de Gesemaní es decir tú pones al final un olivo diciendo bueno pues sale donde sale y va hacia donde va pero yo dije bueno no no si aquí lo que hay que quitar porque es que no vamos a repetir no a repetir no como el gaspacho de calor repetir tanto las cosas bueno pues creía que era aportar algo diferente y algo distinto en este caso José Antonio ¿qué paso sueñas tú para este misterio? buena pregunta yo siempre he soñado un paso dorado un paso dorado con un estilo ellos si es verdad que con el palio tienen un estilo han cogido un estilo bastante definido que es el otomano y bueno yo creo que las hermandades si tienen su propio estilo de C desde la Cruz de Guía hasta el último farol con lo cual hombre yo creo que debería hacer un paso con ese mismo estilo bajo ese sello y yo lo veo dorado yo no acabo de ver para un paso tan amplio tan grande como este el color de la caoba yo creo que le vendría muy bien y además se apaga porque además este misterio pasa por el parque García Lorca que está muy cerquita de mi casa y es que no se ve el misterio es decir es que además lo ensalzaría muchísimo más de esta composición quiero destacar como ustedes están viendo la indumentaria de la Guardia Judía que también es obra tuya tú también has diseñado cuéntame este proceso y descríbeme lo que estamos viendo en pantalla que fue algo tan rompedor como esto cuéntame lo que estamos viendo si es verdad que fue un trabajo bastante arduo porque se hizo en muy poco tiempo el misterio yo creo que no llegaron ni a 14 meses creo que se hizo en ese tiempo y hombre lo principal que destacaría es la es la figura del señor que creo creo que aún metiéndole tres figuras más no se lo come nada ni nadie es decir las figuras son del mismo autor pero el señor destaca sobremanera a diferencia del resto de imágenes y es un cristal que le tengo muchísimo cariño un especial cariño y devoción que es un concepto a lo mejor que no se entiende pero que después si quiere te lo puedo explicar José Antonio yo recuerdo cuando se bendijo este Cristo nosotros mi madre y yo íbamos a misa siempre allí a la milagrosa creo recordar que estaba todavía don Antonio Pérez Delgado de párroco creo recordar no estoy seguro pero creo que estaba ya él y a mí una de las cosas que más me llamó la atención de la imagen y fue lo que a mí me enamoro de ella es la mansedumbre que expresa en su rostro el Cristo tiene una enorme lo que denominamos unción sagrada eso como se consigue eso un artista ¿cómo lo hace para que a los fieles nos provoque esa sensación de quererle orar a esa imagen? lo que voy a decir es muy puede resultar muy obvio pero eso se consigue si se tiene dentro si no no es decir hay muchas cosas en la vida que tú puedas aprender y se puede enseñar pero hay otras que no se aprenden se tiene o no se tiene en este caso si es verdad que Dios me ha dado ese don de tener en mi interior no sé muy bien por qué pero el hecho de que a la hora de representar a su hijo y a su madre pues haya una chispa ahí un algo que se enciende dentro de de mí que hace que las cosas después tengan esa espiritualidad porque yo también le rezo aunque pueda sonar un poco extraño raro pero yo le rezo ¿por qué? porque está hecho con ese fin está hecho con el fin de poder rezar es como y voy a lo mejor a poner algo del vulgo algo más coloquial es como si un futbolista que juega en un equipo importante un tío que es una estrella y después se sienta en su casa y se pone a ver fútbol fíjate si estará cansado el tío de jugar y de ver pues después se pone y se pone a ver fútbol pues esto es lo mismo entonces exactamente igual tú lo haces pero tú lo haces siempre con el mismo cometido siempre con el mismo fin que es el poder transmitir a la gente esa espiritualidad que lo que hace ni más ni menos que acercarnos precisamente a las imágenes compañeros nos estamos quedando sin tiempo y todavía tenemos que tratar gran parte de la obra de Arteaga pero para cerrar el resumen de este misterio yo quiero hablar de las posibles influencias del cine que tú has podido representar aquí hace poco vi de nuevo la película de Mel Gibson sobre la pasión concretamente el momento en el que Jesús está orando en el huerto de Gesemaní y yo te lo digo así le veo muchas similitudes con tu obra ¿tú tienes influencias del cine? pues como todo porque soy una persona que viene del siglo XX y estamos en el XXI ¿en dónde estamos? pues en este en este tiempo que nos ha tocado vivir en el que sí es verdad que nos atropella un poquito la vorágine de los elementos muchas veces la tecnología va por delante nuestra y pues claro yo sí es verdad que desde pequeño siempre era un mundo que me atraía y lo digo yo soy un cineasta frustrado porque me hubiera encantado el mundo del cine me llamó mucho la atención de pequeño incluso tuvo una oportunidad de ir becado a hacer un tema de estudios cinematográficos en Madrid pero bueno por temas de familia y demás era imposible y no se pudo pero el cine siempre me ha gustado pero bueno le gusta yo creo que a la mayoría de las personas es el séptimo arte por lo cual pues todos todos lo vemos y todos estamos y todos al final somos conscientes o no de que todas esas cosas están aquí José Antonio a lo largo de este repaso que estamos haciendo de tu obra me he fijado que la mayoría de imágenes titulares la mayoría de imágenes cristíferas no llevan ni potencias ni corona de espinas como escultor ¿cuál es tu posicionamiento sobre este tema? sobre los elementos pasionistas y los atributos de la imagen no, no yo no tengo verdad mi posicionamiento no es ni más ni menos que tienen que llevar claro todos sus atributos y lo que corresponda si es verdad que yo siempre me permití una licencia de autor que es que los primeros años me ha gustado ver la imagen más humana pero no por nada simplemente por adecuarlo a los tiempos es verdad que ahora la gente joven a la iglesia va en boda bautizo y comuniones o sea quitando un pequeño grupo de gente joven que sí está más cercano a la iglesia lo que van a ver después en la calle tiene que llegarle y una forma de que le llega al principio ojo estoy diciendo al principio es humanizar humanizar Cristo fue humano se hizo Dios hizo hombre o sea su padre hizo a Cristo que viniera a ser hombre para dejar un mensaje y morir después la culpa nosotros entonces hay una parte que a mí eso siempre me puede y es el hecho de poder ver a ese hijo que después dio hecho hombre o sea hacerlo humano más cercano ya después evidentemente pues quitando esa licencia mía de autor pues que tiene que llevar todos sus atributos de hecho de hecho creo que todos los que yo al principio lo he hecho o sin corona o sin potencia ahora lo lleva quitando quizás el de la esperanza que creo que pronto llevará sus potencias esperemos si Dios quiere y si no recuerdo mal el de cama porque el de Coria la piedad de Coria la vieja que no llevaba nada ya lleva corona desde hace dos o tres años 2020 Cristo de la Púrpura que además se ha incluido hace poquito como nuevo titular de la hermandad de las cigarreras una obra que a mí me llama mucho la atención por las partes que mantiene al desnudo es un Cristo que para mí prácticamente está semidesnudo tenemos muy poco tiempo en un minuto me gustaría que describieses esta obra es más hay una cosa que a mí me gustaría preguntar la iconografía de la Púrpura normalmente en el arte español es el Cristo básicamente gateando ¿cómo concibes tú esta nueva manera de presentarlo? mejor dicho precisamente por eso precisamente por adaptarlo a los nuevos tiempos adaptarlo a las nuevas corrientes y hacer más cercana la imaginería a la gente contemporánea a las personas de hoy es verdad que el Cristo a cuatro patas digamos gateando el suelo se representaba en un momento dado y ahora quizás eso resultaría un poco extraño y un poco visualmente raro ¿no? y entonces pues yo buceé un poquito en lo que yo ya había hecho o sea yo tenía realizado un Cristo de la Púrpura en una de las cartelas colaterales del paso del Señor en el que aparece y es este escorzo cogiendo la púrpura aunque después hay un gesto un poco más brusco porque hay un romano que lo está tirando del pelo en fin y dije bueno pues vamos a hacer esto pero lo vamos a hacer en grande y que abrace en vez de la cruz que abrace a la columna pasamos del 20 al 22 disculpad la rapidez con la que abordamos todas las obras pero es que hay una barbaridad y nos queda muy poquito tiempo por cierto del Cristo de la Púrpura hablaremos otro día de forma más extensa pasamos al año 2022 como decía y a la obra cumple del año que dejamos atrás del año pasado la crucifixión de León Don Navarro Arteaga en su máximo esplendor a ver cuéntame yo es que me he quedado flipando no es que ese es un misterio que es verdad que ese allí en León ha gustado muchísimo ¿no? porque claro es una etapa distinta a la etapa primera que yo tuve con la exaltación que aunque la exaltación se ha convertido en un icono porque es un icono allí en León es un icono este misterio ya es parte de otro momento es un misterio ya de madurez de claro tiene el tiempo que tiene o sea que todo está casi salido del horno como diríamos pero si está ahí esas líneas siempre clásicas y muy trabajadas muy elaboradas el hecho de que la composición pues veamos de forma piramidal en fin todos los conceptos que yo tengo ahí madurados de tiempo pues lo he llevado después a este pasaje a este misterio ¿bebiste de Roldán? yo es que bebo de todo o sea es que no es a veces sin quererlo y sin saberlo me salen cosas que yo el ámbito del esculto claro claro si es verdad que siempre se ve que el detalle o sea la mano y el sello está lo que pasa es que depende muchas veces que tú tú suavizas es que es increíble lo siento bueno pero que tú suavizas muchas cosas porque a lo mejor sobra excesivo cosas añadidas que puedan hacer que traigan la cabeza precisamente del San Juan es muy roldanesca recuerda mucho a eso es que al final yo siempre digo que cada escultor bebé de su propio ámbito tiene tiene mucho eco roldanesco muchísimo muchísimo lo que pasa es que tiene mucho trabajo eso sí tiene mucho trabajo porque no es lo mismo las telas talladas que encoladas eso no tiene nada que ver una cosa con la otra y claro el hecho de de abordar misterios que son de talla completa siempre quiera o no requiere de un esfuerzo de un trabajo y yo llevo ya pues yo que sé cuántos años llevo haciendo piezas de talla completa casi en sucesivo yo diría ya que seis o siete años de corrido a mí es que me llama mucho la atención esta obra brevemente María Magdalena me impacta muchísimo aparte es que es un magnífico resumen de lo que es la Escuela de Imaginería Sevillana a lo largo de la historia es que vemos imágenes muy actuales pero que tienen esos ecos de los grandes maestros del barroco es que es increíble es conjugar conjugar precisamente todo todo ese elenco que hemos tenido la gran fortuna y suerte de tener de esos grandes maestros y digamos mezclarlo todo un poco y aportar tu visión tu visión sobre la obra guardamos silencio porque es que nos quedamos embobados viendo las imágenes y además por esas calles por cierto es que es increíble incluso un colorido Jesús muy muy original que llama mucho la atención a ver nos llama la atención porque nosotros estamos acostumbrados lógicamente a las imágenes de vestir bueno los que solo van a ir a la Semana Santa los que vamos a las glorias como yo pues estamos acostumbradísimos a las tallas monumentales de este tipo pero sí que a mí una de las cosas que me llamó mucho desde el primer momento fue uno el formato tan monumental que tienen todas las esculturas dos el virtuosismo a la hora de haber plasmado lo que son las vestiduras y tres sobre todo el Cristo como es el centro de todo incluso hay una cosa muy bella que es el dramatismo que presenta la imagen del Señor con la de la Magdalena de San Juan sin embargo es muy bello se contrapone causa mucho contraste con la actitud de serenidad y abatimiento de la propia Virgen es algo que es magistral bueno pues ahora vamos a ver una serie de imágenes que no han aparecido hasta el momento por ejemplo los titulares de la hermandad de Alcosa la Virgen de la hermandad de Pasión y Muerte y otras muchas obras internacionales nacionales y regionales que no han salido estamos viendo ahí ya las imágenes y vamos a comentar lo que esté apareciendo cuando deje de aparecer por ejemplo este titular cambiamos ¿de acuerdo? muy poco tiempo para muchas imágenes perdón de Alcosa Arteaga pues este es un Cristo que me tocó hacerlo en muy corto y breve tiempo en un espacio corto porque creo recordar que el encargo fue sobre noviembre y se bendijo en finales de febrero si no recuerdo mal lo mismo me estoy equivocando pero como hace ya tanto tiempo pues bueno tuvimos que acometer ese trabajo muy rápido la Virgen al igual que la Virgen pues fue aproximadamente fueron fueron meses no llegó al año no al año no seguro que no y y son obras si es verdad que son son trabajos y obras que son de esa primera digamos etapa hasta llegar al Arquisto de Ciudad Jardín Jesús Romano algo más que añadir la verdad que son imágenes ya lo comenté muy interesantes muy invuagidas del clasicismo sevillano la Virgen tiene ciertos ecos macareno incluso hasta de en la mirada en en algunas cosas me recuerda incluso a la obra de de Sebastián Santos una imagen con con pues esa esa típica melancolía y ese tipo y ese típico también ensimismamiento que presentan las virgenes sevillanas y que la verdad es que gustan tanto el Cristo si me parece una imagen dinámica recuerdo la primera vez que lo vi siendo yo adolescente que me llamó la atención por la calidad que le vi digo es que esto es una imagen que presenta bastante calidad y creo que es una una cofradía que supo hacer bien las cosas puesto que lo primero que tienes que tener cuando te vas a plantear una cofradía son buenas imágenes ya después y bueno misterio también bueno si claro pero después los mantos las sallas las cosas ya todo eso vendrá después pero lo primero son tener imágenes de categoría como pasa en el caso del parque que bien está vestida la virgen y me me recuerda un poco a la virgen del socorro puede ser un poco unas pequeñas influencias del amor a la virgen del socorro no lo sé no lo termino yo de ver a la virgen del socorro yo si quiero apostillar el hecho de que bien está vestida y es verdad porque hay una cosa que decía decía Pepe Garduño si y que incluso yo le llegué una vez a discutir y me dijo las vírgenes me decía Navarro ten cuidado porque las vírgenes el 50% en la imagen y el otro 50% en la ropa totalmente pasamos ahora a la dolorosa del consuelo y visitación de la hermandad de pasión y muerte según Jesús Romano yo siempre pienso que es tu mejor dolorosa siempre lo he pensado y además que es que esta bebe plenamente plenísimamente de lo que es el esquema de la dolorosa sevillana recupera el hecho de tener las manos juntas que es una moda que desgraciadamente pues por eso por las modas se perdió una imagen con una enorme expresividad con ciertos eco de Juan de Astorga y la verdad es que es otro de tus aciertos bueno estuvo a punto de no existir ¿por qué? pues porque yo intenté convencer a entonces los que estaban al mando de la asociación que fueran a por una imagen de Montes de Oca y pasamos ahora a la talla del señor de la caridad de Santa Cruz de Camas breve brevemente yo te comento que te comento es que breve es que hay veces que me enrollo demasiado yo lo entiendo pero claro es que hablar de ese Cristo breve es difícil bueno pues otro día hablaremos de forma eso porque tiene un comentario largo estamos viendo ahora en pantalla una imagen muy desconocida pero que casi hubo posibilidad de que estuviese en la hermandad de las siete palabras hablamos de ella sí porque esta fue la que la hermandad me pidió bueno la hermandad sí sí los miembros de junta me pidió que realizara para presentarla a ese posible cambio que después se llevó a cabildo general del mano con una imagen de de miñarro que se ha vuelto a repetir hace muy poco y entonces claro ellos me decían que tenía que ser una imagen que ya estuviera realizada que no podía hacer un encargo entonces pues yo oye tú te atreves a hacer esto claro yo yo siempre he sido un poquito valiente me he echado para adelante estas cosas y y la hice hice la imagen lo que pasa y bueno pues las cosas que pasan tú después no sabes si le gusta más una le gusta más otra en fin y al final se decidió por la por la de miñarro que creo que actualmente está en San Martín me parece sí está en San Martín vamos a ver en unos instantes ahí lo estamos viendo la piedad de Coria del Río es muy interesante esta piedad además la posición de la Virgen que aquí pues rompes con lo habitual con esa visión tan triangular que suelen tener las piedades esto como surge bueno surge de buscar precisamente salir un poquito del estereotipo y de hacer algo un poco distinto ahí tenemos la de León piedad de León que está es un trasunto de la Virgen del Camino ¿no? sí 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 es un trasunto actual de la Virgen del Camino de la Patrona de León se ha actualizado claro la Virgen del Camino es una es una talla románica o gótica bueno tiene un poco de románico ¿no? la de la la cronografía lo pida sale ya el gótico y entonces pues de ahí cogimos las bases de lo que es en sí la imagen y le dieron un giro seguimos seguimos hasta que no termine la sesión fotográfica podemos seguir hablando de ella la verdad es que me pareció me llamó bastante la atención a mí que me gusta tanto la escultura medieval pues precisamente me llamó la atención esa actualización de de este modelo y sobre todo pues la locura el como esa el giro del Cristo que la otra imagen es más estática ahora tú le das ese toque más barroco quizás más dinámico y que la verdad pues se resuelve de un modo magistral vamos a ver a continuación a la Virgen del Sagrario y la estamos viendo de Valladolid José Antonio esto si es verdad que aquí me salgo un poquito de del texto digamos porque a mí ellos no me piden tampoco un estilo definido es decir ellos si es verdad que tienen el estilo neobarroco de unas figuras un poquito más inspiradas quizás en en el arte en el en el en el en el arte nuevo y un poco pues ya ya está es que vamos a velocidad chiquillo es que no da tiempo a nada más si es que no da tiempo la dignidad de Miami y tenemos 15 segundos es que nos quedamos sin tiempo no freno freno esto que es muy grande ¿cómo? que es muy grande que es muy grande que son 3 metros y pico del Dios Padre 2.40 del Crucificado cuando lo dicen es que ahí no se ve es que ahí no se ve pero pero eso tiene un trabajazo y eso eso fue lo que se hizo el año pasado es que yo yo creo que vamos a hacer otro programa para hablar de lo que no hemos podido describir hoy todo esto ahí lo estamos viendo increíble te gustaría otra ubicación o otra manera de presentar la imagen claro es normal pero también ellos tienen su forma de hacer las cosas entonces esto es un poquito Disney si nos damos cuenta sí, sí y es una filosofía diferente ahora si te digo es que no puedo si es que vamos a ver un poquito rápido si te digo que me han llamado allí varias veces y el padre Ale que es el responsable de una parroquia me ha dicho la gente llora bueno entonces eso es bueno y ahí está nuestra señora de la antigua patrona de Panamá la primera vocación que llega a tierra latinoamericana exactamente desde Sevilla exactamente y al cumplir los 500 años de la vocación se hace esta imagen en madera porque ellos tenían un cuadro allí en Panamá y la bendice Benedicto allí vemos que está justo delante de San Pedro antes de llevarla allí a Panamá y bueno la bendice Benedicto y la entroniza y la corona el Papa Francisco o sea una imagen bendecida por un Papa y coronada por otro señores nos quedamos sin tiempo hemos estado una hora hablando de tu obra se nos han quedado muchísimas preguntas en el tintero por lo tanto te invito a volver al cielo de 101 el año que viene la temporada del año que viene además preguntas y debates muy muy interesantes Jesús Romano muchas gracias por estar conmigo siempre a ti en la noche de hoy nos veremos pronto para cerrar la temporada el 12 de julio terminamos primera temporada en 101 el 12 de julio y tú vas a estar José Antonio muchísimas gracias por todo de verdad un placer gracias a vosotros gracias porque claro hemos dejado cosas en el tintero eso quiere decir que llevamos muchos años haciendo cosas exacto pues nos veremos nos veremos si Dios quiere en la próxima temporada hacemos una pausa en este camino y a la vuelta se sientan aquí Antonio Santiago Manuel Pizcaya Fali Palacio y Miguel Ángel Oliver quédate en 101 Televisión para llegar al cielo Montepío Montepío aseguradora patrocina este programa La Casa del Nazareno establecimiento dedicado todo el año a cuidar la Semana Santa desde 1979 túnicas a medida capirotes de cartón y de rejilla escudos bordados a mano cinturones de esparto tejidos para la confección de túnicas de Nazareno ruán sarga terciopelo raso y para ornamentos religiosos damascos brocados tisú y todo para el costalero le atendemos en nuestro establecimiento de siempre en calle Matacas 41 Sevilla La Casa del Nazareno es un establecimiento sin sucursales La Casa del Nazareno más de 40 años vistiendo al Nazareno de los pies a la cabeza De la imaginería pasamos al costal y es que me encuentro rodeado de cuatro apellidos que son historia viva de la Semana Santa tres capataces un costalero y una hora por delante para debatir sobre asuntos del martillo y costal Miguel Ángel Oliver ¿qué tal? Buenas noches bienvenido al cielo de nuevo Buenas noches Curro pues un placer volver a esta casa donde tengo tan buenos amigos y además un placer un doble placer esta noche compartir mesa con tres grandes capataces de Sevilla y tres buenos amigos Noche Histórica en 101 Televisión sin duda Antonio Santiago bienvenido al cielo por primera vez de 101 un placer Muchas gracias gracias por la invitación y encantado de estar aquí con vosotros En tu caso has estado si me permite totearte como siempre en el Labradores cuando hicimos aquella entrevista luego en la azotea previamente a Semana Santa y hoy ya en un plato Fali Palacios también compartiste azotea con Antonio ¿qué tal? Bienvenido al cielo Buenas noches Curro muchas gracias por la invitación le vamos a echar un ratito aquí con los amigos todos presentes claro que sí Reitero Fali Palacios por si hay alguna duda he contestado he contestado porque salió no sé alguien salió diciendo que mi nombre es Rafael Díaz Talaverón que Fali Palacios en paz descanse era mi padre digo que gracias a Dios no que sigo vivo Fali Palacios no más que he sido yo porque mi padre era Rafael no Fali el único en la familia ha sido yo pero vamos corriendo esto y es verdad a mí se me conoce y no quiero perder el apellido porque no lo tengo por qué perder aunque venga por parte de las hembras que se van perdiendo van pasando los apellidos por detrás pero mi apellido es Palacios y en este mundo siempre ha sido Palacios y quiero conservarlo claro que sí Fali Palacios por último Manolo Vizcaya ¿qué tal? bienvenido al cielo de 101 esta es tu casa ¿qué tal? pues muchas gracias y muy bien esperemos que como bien han dicho todos los componentes de esta mesa que echemos un agradable rato una tertulia agradable y muchas gracias por la invitación Curro por supuesto decía que aquí a la derecha estamos los blanquitos y aquí estáis los morenos yo no sé si es porque soy capataces o no sé por qué pero vamos tenéis un color envidiable los tres yo no sé si tú te metes debajo de los pasos normalmente debajo de los pasos dos pocos son bueno pues vamos a entrar en materia vamos a entrar en debate yo lanzo la pregunta y vosotros respondéis yo me echo un poquito para atrás para escuchar a los maestros en primer lugar Antonio Santiago hago extensible esta pregunta al resto y ya comienza el debate ¿quién tiene la legitimidad debajo de un paso? bueno yo mi opinión es que debajo de un paso es un colectivo que debe de estar unido pero realmente el mando de ese colectivo está por fuera no está por debajo aunque sí es cierto y hay que reconocerlo que en algunas cuadrillas y tradicionalmente siempre ha habido algún costalero digamos más allegado al capataz o con más sintonía con el capataz o algún costalero que el capataz lo ha tenido como su mano derecha debajo del paso eso siempre ha existido pero mi opinión es que el que debe de llevar la voz cantante es el capataz indudablemente esa legitimidad a la que tú a la que tú haces referencia tiene y debe de ser del capataz no puede ser de otra manera distinto es que hay distintos tipos de cuadrillas yo trabajo distintos pasos distintas cuadrillas distintos estilos y bien es verdad que cuando trabajas con cuadrillas donde donde se da se da lugar a las circunstancias de los cambios y los mandos pues ahí sí hay un costalero evidentemente donde en ese momento es el que lleva la voz el que lleva los mandos y es el que gracias a esa inspiración y a esos mandos de ese costalero pues el paso se mueve en el estilo que tenga pero de forma general y global yo estoy completamente de acuerdo con Antonio que la persona legítima y única que debe demandar en una parigüela y de faldones para afuera es el capataz indudablemente pero aquí nos encontramos con normas que cada vez son más comunes en las hermandades voy a citar algunas como por ejemplo que el costalero tiene que ser hermano de eso pasamos a que tiene que tener una antigüedad de un año hasta 12 en algunos casos hasta 12 también tenemos que lógicamente decir que tiene que estar al día con las cuotas si es hermano tiene que estar al día que tiene que usar un ropaje corporativo y que por supuesto tiene que acudir a la agenda de actos y cultos de la hermandad entonces me parece genial esta teoría pero estamos viendo como en la práctica esto se está dejando de lado por parte de las hermandades por ahí Bueno pues yo decirte que he captado la pregunta que hiciste al principio la capté y la entendí como nos has explicado ahora yo creo que los capataces nos estamos dejando interferir en exceso en nuestro trabajo por juntas de gobierno y ahora te puedo hablar también como hermano mayor de Madre de Dios Rosario que soy porque hay miembros de un de gobierno que aquí en Sevilla parece que todos tenemos un capataz dentro como en el fútbol todos tenemos un entrenador dentro entonces que ocurre que muchas veces la junta de gobierno se están metiendo en parcelas en las que creo que los capataces no debemos de dejar entrar ni la junta de gobierno deberían de pretender entrar como puede ser la lesión de la gente que entre debajo de un paso el tiempo la edad de un costalero porque la edad de un costalero para mí no es la que figura en el carnet de identidad es la que figura en su esfuerzo y su trabajo físico y en el conocimiento del oficio del costalero hoy en día yo no conozco un costalero de menos de treinta y tantos años largo que yo diga de verdad este tiene el oficio aprendido porque antes se están formando y más hoy en día en la que todos tenemos dobles cuadrillas en las que el costalero ese espíritu de sacrificio o ese conocimiento de lo que es el sacrificio muchas veces no lo tiene porque antes del agotamiento como podríamos decir ya le llega el relevo entonces nunca sabe una de las posibilidades que pudiese tener esa persona y en cuanto a las cuadrillas de hermano mira hay hermandades que si podrían presumir de tener una nómina suficiente para conformar una cuadrilla de hermano pero lo que la verdad es una incongruencia creo yo obligar a hacerse hermano por obligación en una hermandad en la que necesita gente de fuera para conformar la cuadrilla porque no tiene una nómina de hermano suficiente o sea una hermandad que tenga por ponerte un ejemplo 500 nazarenos difícilmente tendrá una nómina de hermanos hermanos para conformar una cuadrilla de Cristo y una cuadrilla de Palio entonces nos estamos metiendo creo yo en 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 divagar mucho con respecto a la conformación de las cuadrillas y creo que deberíamos ser más realistas y vamos a intentar que si por las cuadrillas te llegan gente vamos a darle cariño a esa gente y vamos a cogerlo la hermandad vamos a arroparlo para que él se sienta de esa hermandad y llegue a serse hermano de esa hermandad pero creo que habría que ser lógico y consecuente de qué hermandad somos quiénes somos dónde estamos y qué necesitamos si necesitamos gente de fuera pues bienvenido sea o porque hagas un coro o porque hagas un equipo de fugito o porque hagas una cuadrilla de costalero no, pero si es el eterno tema y la pregunta cancina y las normas sabemos toda la realidad en la que estamos ¿por qué la pone la hermandad? quizá quizá este tipo de charla que está muy bien con Miguel Ángel con Antonio con Manolo conmigo con quien sea pero quizá ya ese tipo de preguntas habría que sentar aquí a hermanos mayores o agentes de junta de gobierno con diversos criterios es decir el que va desde casi la exclusividad pura y dura al que no exigen nada al que medio tiene una cosa y al que tiene una media norma para otra y son ellos los que deciden el por qué tienen un sistema y por qué tienen otro nosotros aquí pues está claro qué vas a decir ya si llevamos años hablando de esto el por qué se ponen o qué andan buscando yo creo esa es la pregunta sí pero eso habrá que hacerse al que las pone no los que los sufrimos pero yo imagino que vosotros me explico que no yo no creo que nosotros podamos contestar ni por responder a esa pregunta si nosotros no somos los que ponemos esos condicionantes ni esas normas habrá que preguntárselo a los que lo ponen a los que lo ponen yo creo que también ¿por qué? ¿qué busca usted con esto? ¿qué resulta la edad? ¿qué consigue usted? en fin no lo sé algún objetivo y alguna cosa habrá cuando cada cada cofradía que no se puede hablar en general hay muchas cofradías y hay sistemas diversos pero que habrá que preguntarle al que pone la norma después nosotros nada más que estamos podremos estar de acuerdo no podemos estar de acuerdo pero respetarlo todo el mundo lo respetamos ahora ¿por qué las pone usted? es que yo creo que esa pregunta ya va más dirigida a los estamentos que ponen esas normas yo creo yo creo también que va mucho también en función del capataje y de las personas que le quieran imponer esa norma yo creo que el capataje y aquí y aquí esta noche estoy acompañado de tres grandísimos capataces pero yo creo que no todo el mundo se deja influenciar por esa norma a no ser que sea una norma de obligado cumplimiento que la Junta de Gobierno ponga y entonces ya ante eso no puedes hacer otra cosa pero yo he trabajado con capataces bueno y ustedes donde no ha importado nunca la edad sino que la edad no ha estado en el DNI como comentaba sino que estaba en otras cuestiones y el hecho de que cuando tengas 45 o 50 años tengas que retirarte pues a lo mejor ese hombre está en pleno proceso de su madurez en el oficio pero yo creo que como lo digo que se entienda yo creo que de la misma forma que hay muchos costaleros hay muchísimos capataces pero no todo el mundo tiene la relevancia de poder llamarse capataz y yo creo que hay que tener mucha personalidad también para no dejarse para no dejarse ganar esa pelea porque la Junta de Gobierno el aval de un capataz son sus pasos en la calle y de la misma manera que la Junta de Gobierno es la que firma o contrata al capataz el terreno del capataz es sagrado y no se debe de meter nadie ni Junta de Gobierno ni Cabildo Oficial ni absolutamente nadie porque es en él en quien han puesto la confianza de todas maneras yo creo que son pocas las hermandades que tienen en sus reglas esas normas pero porque existen capataces y aquí hay tres de ellos yo he trabajado con Manolo Villanueva muchos años he trabajado con Manolo Garduño y son capataces que le da exactamente el igual que tenga el hombre en ese sentido decía Fali esa pregunta quería darte paso Antonio decía Fali esa pregunta de por qué y yo quiero preguntártelo decía Antonio por qué estas hermandades aplican yo creo que hay un componente claro y es que hoy día afortunadamente hay muchos costaleros entonces como hay mucha gente que quiere meterse debajo de los pasos es muy fácil apretar y poner normas como las que tú acabas de decir pues porque tengo posibilidades de hacerlo no me van a faltar costaleros eso entiendo que es una una vertiente y después me duele decirlo pero también hay otra vertiente que es la vertiente economicista hay quien lo ve desde el punto de vista de que bueno pues si son si son 100 o 200 costaleros pues son 200 cuotas 200 papeletas de sitio en definitiva yo creo que también hay un componente economicista en esto pero fundamentalmente es porque las hermandades ven que allí hay 80 90 100 120 costaleros y bueno pues pues pueden poner normas para 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 que la gente se meta debajo de los pasos ¿no? y esta es mi opinión con respecto a la edad yo creo que salvo puntualmente alguna hermandad en general por lo menos en mi conocimiento en general las hermandades no se meten en el tema de la edad ¿no? hay algunas algunas puntualmente sí pero en general no pero pero el hecho de todas estas normas que Curro nos ha comentado esto sí es cierto que cada vez hay más hermandades pues intentando no en las reglas pero sí en los reglamentos internos normalizar o poner normas al mundo del costal y de los capataces y eso también conlleva pues hasta cierto punto una injerencia en la a la hora de toma de decisiones del capatá ¿no? evidentemente para ver a la gente que mete claro si son normas que están puestas en régimen interno pues tienes que acatarla y después del personal que queda la fortuna que tenemos nosotros ahora mismo es que afortunadamente hay mucha gente entonces tienes donde escoger ya pero Antonio yo quiero también dar en otra clave y es en vuestra postura al inicio de este debate he preguntado ¿quién manda debajo un paso? ¿el capatá o la hermandad? unánime el capatá pero aquí estamos viendo que eso no es tanto así porque si una hermandad pone unas normas que están condicionando a las personas que entran y salen abajo del paso esto está cambiando está claro que las normas que se ponen como todas las cosas en la vida incluso como hemos visto nosotros en el gobierno de nuestro país cuando se pone una norma hay que valorar y tamizar qué consecuencias va a tener esa norma a posteriori porque puede ser que se pongan normas que después vayan en contra de la propia necesidad en este caso de la cuadrilla yo ocurro perdón un inciso vuelvo a lo de antes yo creo que fluctúa mucho en función de la personalidad que tenga también el capatá porque porque por mucho que a cualquiera de estos tres señores quieran involucrar y meterle a una persona si ellos no lo van si ellos no lo ven cualificado no lo van a meter te lo aseguro y de la misma forma que de ellos tres pues hay otra serie de capatá en Sevilla que no todos pero sí muchos que efectivamente forman parte del oficio y forman parte de un trabajo que viene ya desde hace muchos años y que te da una personalidad y un carácter que no es moldeable a las manos de cualquiera eso va en función de la persona en función del capatá y en función de su personalidad pero yo estoy de acuerdo contigo Miguel Ángel y es cierto y yo creo que prácticamente yo no sé a lo mejor yo no puedo generar el sal yo hablo de mí y de las personas que conozco pero que no es que que la hermandad te diga tienes que meter a determinada persona no eso yo creo que prácticamente no existe o si existe de una forma puntual es el hecho de acotarte con las normas el ir acotando la posibilidad de de tú meter a gente que tú crees que son necesarias por la estrategia por el paso por las alturas por lo que tú creas que sea necesario para el paso en definitiva pensando en lo mejor para la hermandad claro pero yo creo que la clave la tenéis vosotros es decir si el colectivo de los capataces se planta y dice yo llego hasta aquí y si tú te pasas yo me voy aquí qué pasa aquí qué pasa aquí echan a uno entra a otro hurro simplemente el capatá el capatá tienes que tener claro cuál es cuál es su misión o cuál debe ser su oficio cuál debe ser su parcela y cuando a ti una junta de gobierno te quiere imponer una forma de trabajar en la que tú no estés de acuerdo pues te vas y punto yo a un hermano mayor le di la corbata negra y le dije si usted sabe más de que yo de esto porque usted cree que aquí lo que hay que echar son a dos trabajaderas en vez de intentar reponer la igualdad y hacerla de una manera o elevar o suplementar las trabajaderas pero esto de echar a dos eso por qué que técnicamente yo no lo veo ni lo comparto y yo lo que hice fue le di mi corbata negra al hermano mayor y le dije saca usted el paso y me fui y no pasó a mí no me pasó absolutamente nada esos señores se fueron a los costaleros implicados en esa decisión que tomó una junta de gobierno un capatá no puede permitir que una junta de gobierno te haga la igualdad como ahí yo sé que hay hermandades en la que es el diputado mayor de gobierno el que coge la lista y dice más o menos los que tienen que ir entrando yo no sería capatá de esa hermandad nunca nunca me entienden sinceramente por qué porque yo creo que un capatá es tu responsabilidad es el grupo humano tu responsabilidad es el ambiente que hay en la cuadrilla tu responsabilidad es si tú eres un capatá que llevas cuadrillas que hace cambio que tú sepas de cambio más que cualquier costalero de abajo porque el paso tiene que ir al estilo que tú marques como capatá no al estilo que marques una persona debajo de la cuadrilla porque entonces esa persona manda más que tú y si tú no entiendes de cambio por ejemplo como capatá no hagas cambio si yo soy un entrenador de fútbol que no sé jugar ataque voy a jugar ataque me voy a estrellar no voy a ganar ni un partido por ponerte un ejemplo entonces lo que hay que ser es consecuente hay que ser consecuente y cuál es un capatá que es lo que tiene que hacer pues después me van a pedir responsabilidades si el paso ha ido bien si el paso ha ido mal si se me ha lastimado alguien si no se me ha lastimado ahora entonces yo que le digo al mayor es que como tú me dijiste me metiera a tu hijo y el otro me dijo que metiera al sobrino y el otro al nieto del hermano mayor es que claro esto no puede ser tú tienes que tener claro la cuadrilla que tú quieres conformar y tú tienes que saber hay normas de ser entre los hermanos escoger a quien a ti te parezca que vaya a desarrollar mejor el oficio pero si tú te dejas imponer y tú te dejas meter tres goles muchacho tú eres capatá de nombre pero de mando no una pregunta y puede ser un poquito atrevida pero creo que estamos aquí para esto ¿por qué hay ciertos capataces en esta ciudad y lo digo con respeto que tragan es decir que aceptan todas estas normas una detrás de otra que impone la hermandad ¿pesa el cargo? no, no que pese el cargo pero hombre que yo no sé si hay más o hay menos o no normas no es que haya en todas las cofadillas pero si muchas pero si el problema yo creo que yo creo que el problema no está en que si un capatá traga o deja de tragar porque igual traga o peor el costalero o sea que aquí traga todo el mundo o no traga nadie aquí es que aquí no se aclara nadie yo creo que aquí hay un problema que simplemente es de volver a educar yo creo que ha habido un pase ahí una transición en donde es que yo creo que si no le ponemos nombre y apellido no vamos a dar con la solución nunca el problema viene cuando alguien de la hermandad alguien un chaval de la hermandad quiere ser costalero me parece muy bien como si quiere ser músico encendedor o lleva la escalera si me parece perfecto que es lo que pasa que en ese momento se moviliza toda una hermandad porque hay alguien que quiere ser costalero y en vez de decirle pues mira si tu intención es ser costalero ve y habla con el capatá así de claro pero es que no le dicen eso le dicen no te preocupes que yo voy a hablar con el capatá tú vas a hablar con el capatá ¿el qué? ese es el problema hay que volver a educar a la gente decir tú que quieres ser músico ve a la banda y habla con el directo de la banda y ya está tú quieres ser costalero pues ve a con el capatá pero de ahí a que se convierte en una obligación o como un cargo de conciencia que llega a alguien y tiene que ser costalero por fuerza esto es como pretender que todo el que vaya a estudiar ingeniería tiene que ser el hijo de ingeniero o medicina tiene que ser un hijo de un médico porque es de la casa no mire usted esto está abierto para todo el mundo demuestre usted que tiene capacidad que a lo mejor usted nos saca notas y lo subimos en medicina es delineación no lo sé o arquitectura que no lo sé pero que yo creo que habría que volver a educar tanto a la gente que llega así como al de arriba que creo que mal educa y usted quiere ser costalero vaya usted si nadie le dice que no pero vaya usted a la persona indicada nada más yo creo que es el propio capatá sois ustedes mismos los propios capatá que debéis de cuidar más esa falta de respeto que a veces no se obtiene por parte de alguna junta de gobierno o en esos casos puntuales y concretos que tú has comentado de esos padres o de esas personas allegadas a la junta de gobierno que van a hablarle al capatá yo creo que es el propio capatá y los que sois capataces de verdad porque lo lleváis en la sangre porque lo lleváis en la tradición porque lo lleváis en el oficio estáis fuera de esta conversación pero si hay otros capataces que no se dan a respetar en ese mismo sentido y son los que los que hacen que les falte que falte ese respeto de forma general y no de forma general no porque yo estoy completamente convencido que a ninguno de los tres que tengo aquí esta noche delante mía ni a otros tantos muchos que hay en Sevilla afortunadamente y gracias a Dios le va a comer nadie su terreno pero que hay otros que sí pues lo sabemos todos y posiblemente sea parte sea culpa o tenga mucha parte de culpa para ese capataz que se deje perder ese respeto y es un respeto que a medida que va perdiendo pues más va atesorando espacio y espacio y espacio la junta de gobierno así lo entiendo yo pero no solo eso yo estoy de acuerdo contigo Miguel el problema es que que al final a ti te depositan una responsabilidad muy grande muy grande fíjate si grande cuando me preguntan que es lo más importante que maneja un capataz que es lo más importante la salud de la gente que va debajo del paso entonces esa responsabilidad que la hermandad te deposita en ti después se va menoscabando porque te van condicionando y al final te van a pedir responsabilidades cuando realmente bueno pues te están eso con cortapisa a la hora de intentar hacer lo mejor siempre lo mejor para la hermandad y para la cuadrilla entonces yo creo que un poco como ha dicho antes Manolo todo el mundo lleva un capataz dentro y todo el mundo sabe de esto a veces las cosas se hacen yo creo que muy bien la mayoría de las veces se hacen muy bien y parece que es fácil lo que se hace y entonces pues todo el mundo piensa que bueno pues esto es fácil de hacer ¿no? y no lo es y por lo tanto yo creo que es importante esto sobre todo desde el punto de vista de responsabilidad que tenemos nosotros por la hermandad y con la salud de la gente que llevamos pero que no todo es de color de rosa yo creo que con el paso de los años y si estoy equivocado ustedes tres me corregís yo creo que yo creo que eso está es que no todo el mundo está cualificado y preparado para ser capataz de una cofradía en condiciones que el capataz no solamente debe tener la técnica y la personalidad y la capacidad de liderazgo para liderar un grupo de 100 personas no además de todo eso tiene que tener personalidad para no dejar es que yo no me imagino a ningún a ningún promotor sacramental intentando meterte a ti Antonio un costalero por decreto ley por lo que ponen las gallinas como decía bienvenido pues yo Oliver es que no me lo imagino a ti no a otros tantos sí es que yo creo que que el oficio de capataz yo creo que se ha ido degenerando a medida de que han ido accediendo al martillo ciertas personas son las hermandades las que en muchos casos escogen a su capataz cómodo entre comillas me comprenden o sea tú si quieres si tú si tú le empiezas a poner corta pisa empiezas a crear normas porque cada cada miembro de junta en un cabildo empieza a inventarse una norma o empieza a inventar porque todo el mundo sabemos de niños que hoy en día como dice Antonio hay muchísimo costalero un momento dulce las juegas están conformadas con gente están muy cerradas gracias a Dios porque la gente está a gusto con sus capataces la gente cuando un costalero un buen costalero trabaja bien con un capataz le tiene una admiración y no se va de su capataz está claro entonces hay hermandades que cuando empieza con esa corta pisa tú no puedes coger un capataz como tú has dicho de personalidad porque te va a decir que no porque te va a decir no mire usted yo así no trabajo entonces coge pues a este que intenta llegar al chaval al mundo del martillo quiere ese capataz con muchas ganas muchas ansias y esa estas hermandades buscan a esa persona que creen que le puede servir y va a cumplir con sus normas y con todo lo que ya se le diga pues entonces hay hermandades que se arriesgan en eso pero sin embargo entonces ¿qué es lo que ocurre? que yo creo que son las hermandades las que están denostando un poco la figura del capataz y estamos siendo en Sevilla muy hermanos de las cofradías pero muy pocos cofrades de no conocer lo que son las cofradías porque tú para tu cofradía deberías de querer lo mismo que quieres la mejor banda o quieres el mejor bordador o quieres al mejor carpintero tallista para tu paso tú deberías de querer al mejor capataz para tu cofradía es que no hermano pero si tú lo que quieres es una persona que conozca el oficio o es que el Sevilla que busca gente de la cantera para dirigir el equipo o el entrenador de la cantera que sea socio del Sevilla no no tú tienes que buscar a un crack que sea un profesional pues es que es lo mismo que un capataz es que es lo que está diciendo Antonio es que no hay nada más importante en una cofradía que la salud de los integrantes de la cofradía desde los monaguillos a los nazarenos o es que se tiene en cuenta el calor que están pasando las criaturas los monaguillos los nazarenos y la gente de abajo la gente de abajo está haciendo un esfuerzo físico casi al límite en muchísimas ocasiones entonces hay que cuidarlo hay que ponerlo en las manos de quien mejor conozca el oficio y técnicamente mejor pueda pueda hacer bueno y a mí me gustaría destacar y al hilo de lo que estamos hablando hay dos hermandades en Sevilla que son madre y maestra para todas estas cosas que no se meten absolutamente en la labor del capataz yo creo que además de formas muy inteligentes una es la hermandad de la amargura que no se mete absolutamente en nada de lo que se refiere a de las trabajaderas para abajo incluso ni te obligan a ser hermano y otra es la hermandad de los Javieres una hermandad una hermandad a la que todo todo el aficionado al costal que pasa por allí sale encantado y al final hasta se termina siendo hermano del cariño que recibe por parte de la hermandad yo creo que la inteligencia de las propias hermandades está ahí una hermandad como la amargura que es una hermandad ejemplar señorial e impresionante por dentro vivida desde dentro una hermandad que se lo pone fácil al cuerpo del capataz porque ni te obligan a nada ni te van a condicionar estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho pero ahora te voy a decir otra cosa en todas las cofradías que trabaja Antonio Santiago a Antonio nadie le dice quién tiene que meter debajo a Confal y yo hasta hoy hasta hoy tampoco ¿por qué? porque si confiáis en mi trabajo y confiáis en mí nosotros somos personas creo que de orden y educada y tratamos a la gente con cariño y con respeto cuando tenemos que prescindir de alguien porque creamos que oye que se le ha pasado su tiempo lo que sea pues se le dirá mira yo creo que ha llegado tu momento un abrazo fuerte y seguimos siendo amigos si tú quieres y la hermandad respeta nuestras decisiones porque sabe y conoce nuestro hacer y que nosotros esto es una afición muy grande que tenemos es un amor al mundo del costal y lo que nos implicamos es por intentar hacer las cosas lo mejor posible para ir cerrando el tema vamos a hacer un caso práctico para intentar buscar esa solución Antonio Santiago primero y luego Fali si una hermandad te impone esa serie de normas te dice cómo tienes que hacer tu trabajo tú qué harías es que la pregunta la pregunta que ocurre es yo saco hermandades que tienen un reglamento para los costaleros y entonces si el reglamento es que los que tienen que ser hermanos o que además tienen que ser hermanos y tener un año de antigüedad pues el reglamento hay que cumplirlo hay que ser distinto claro ahora de esa gente que cumplen ese reglamento yo escojo a las personas que más me interesa en mi caso por ejemplo es primordiar la estatura yo escojo a la gente que más me interesa por la estatura para mejorar la cuadrilla en lo posible mis cuadrillas son vivas y por lo tanto yo tengo gente que un año trabajan en primera de palio y al año siguiente pueden ir en última de cristo o en primera de palio baja y después van a la última de palio alta en definitiva mis cuadrillas son vivas y yo voy moviendo a la gente pero voy intentando cada año mejorar la estatura de la cuadrilla que en definitiva creo que mejoro el peso que recibe la gente pero siempre en algunas hermandades como te digo que si tienen sus normas pues me tengo que ajustar a esas normas tengo la mayoría de las hermandades que saco no tienen ese tipo de normas por ejemplo las penas de San Vicente Cristo de Burgos entonces son hermandades son hermandades que te dejan totalmente libertad porque no hay ninguna normativa específica para los costaleros entonces si existe una norma porque está aprobada por la hermandad ¿qué ocurre? que en algún momento yo puedo decirle a la hermandad bueno pues puesto esta norma pero resulta que los que cumplen estas normas son estos ¿qué hacemos? la hermandad tiene que saber qué consecuencias hay cuando se normaliza por último Fali cierras el tema y antes de darte paso quiero apuntar una cosa que decía Miguel Ángel sobre la competencia desleal la caza de brujas decía Ismael Vargas hace precisamente aquí unos meses que en caso de que uno de estos capataces que mencionamos que no aceptan estas normas porque o se imponen o se hacen de una forma indecorosa siempre hay uno detrás con la manita eso lo decía Ismael no me tachéis a mí de malo siempre había un capataz detrás otro alternativo otro sustituto que estaba dispuesto a aceptar entonces me gustaría también que tengas en cuenta este comentario para cerrar esta primera parte del debate viene ahí lo de que te contesté antes también que en este mundito este mundillo habla de todo yo no digo que no lo habla más de una manera o más de otra que hay gente que se comporta según tú más éticamente o más lo hay otros que a lo mejor pues no tanto pues pueda haberlo no digo que no pero hijo esto es como todo donde hay un montón pues los hay más altos más bajitos más guapos más feos hay de todo entonces ¿qué quiere que te diga? yo creo que no me gusta yo creo que todavía gozamos de una cantidad importante de capataces con mucho oficio pero un déficit de capataces en general yo creo que antes cuando yo empecé o quizás hace 30, 35, 40 años yo creo que había más oficio bueno más más generalizado hoy hay mucha gente entre ellos estos tres que tenemos aquí esta noche nosotros y algunos muchos otros pero de manera global y general yo creo que hay poco oficio delante de los pasos y quizás sea el resumen estoy de acuerdo con lo que está diciendo ahora Miguel porque vamos a poner foco en lo que en lo que entre comillas puede ser lo malo lo más feo lo más desagradable de este mundo vamos a poner foco en lo más bonito en la gente que lo hace bien la gente que es que son capataces de pitón a rabo cómo trabajan cómo llevan a su gente cómo se comportan con sus hermandades con sus confadías en la calle con sus pasos porque yo creo que el foco deberíamos de ponerlo ahí no es ya hablando de hablando de de lo menos bueno de esa parte de la semana santa con respecto a los capataces ha habido muchos momentos tres o cuatro veces que se me ha venido a la mente lo que habrá tenido que pasar o lo que será o lo que tiene que ser ser capataz una hermandad como la Macarena que tantos años ha pegado Antonio Santiago no me lo quiero ni imaginar lo difícil que tiene que ser y evidentemente ahí está su valía su maestría y los años que se ha llevado ahí y evidentemente porque nadie le ha regalado esos años que se va a llevar de por vida aquí lo tenemos un maestro yo te lo agradezco Miguel Ángel fueron 40 años en la gloria delante de la Virgen y anteriormente cuatro años delante del señor de la sentencia pero yo sí que quiero decir que a tu pregunta tú estás pidiendo como un movimiento colectivo y eso es difícil es difícil en este mundo nuestro en general en todas las cosas de la vida pero yo como soy viejo o un poco más viejo que vosotros sí que viví en el año en el año 78 hubo un plante de los capataces antiguos en el consejo y el plante fue o se hace esto como nosotros lo pedimos o nos sacamos cofradía y el consejo de cofradía por las hermandades en ese momento aceptó ese plante y tuvieron que admitir las peticiones que pedían en aquel momento los capataces antiguos al año siguiente ya no tenían la fuerza y el poder que tuvieron en el año 78 y no pudieron hacer ningún plante pero eso sí se ha dado pero se ha dado en unas connotaciones distintas a las que tú ahora mismo nos estás planteando hoy día inviable yo creo que es inviable mira una cosa yo insisto en lo de que lo que hay que hacer es congruente que ha ocurrido con esas normativas por ejemplo en el Santo Antier Romano se ha mirado un poquito para el lado porque las cofradías que han necesitado incorporar a nuevos componentes porque hay muchos costaleros que repiten en los días y ha habido cuadrillas que han necesitado reforzar porque le han faltado cierto número de componentes de las cuadrillas y las cuadrillas se han reforzado y las cuadrillas han entrado gente en el Santo Antier Romano ¿cierto? imagina tú si hiciésemos como se está pidiendo donde se había una magna de palios ¿qué ocurriría? habría que saltarse las normas en muchos sitios ¿verdad? ¿por qué? porque no hay tantos costaleros para tantos palios por ponerte un ejemplo ¿por qué? porque repiten mucho casi todos los días los costaleros de palios repiten casi todos los días ahora tú sacas 12 palios el mismo día y vamos a apretarnos ¿eh? que tendríamos que meter las traseras de los pasos de Cristo en los palios también y tendríamos que ver hasta dónde se cumplirían esas normas por eso te digo que hay veces que hay que ser un poco más elástico y vamos a si confías en la persona que tiene el mando de tu cuadrilla despreocúpate de ella cambio de tema radicalmente y me vienen muy bien estas imágenes que estamos viendo para preguntar y poner encima de la mesa si esto es una coreografía Antonio Santiago bueno yo no sé si el término sería eso yo creo que es un trabajo bien organizado bien realizado otra cosa es cuestión de gustos pero creo que es un trabajo bien realizado bien organizado por esa cuadrilla y hoy hay algunos conceptos que ya no no digo del movimiento que repito eso podrá ser cuestión de gustos pero por ejemplo a mí el hecho de que los pasos y especialmente los pasos de Cristo no tanto los palios que antes se veían mucho más afortunadamente menos pero que los pasos de Cristo se vean que se levantan y que la mesa sube y baja desde mi concepto técnico eso no está bien hecho pero entiendo que haya gente que le guste entonces para mí más que una coreografía creo que es un trabajo realizado muy organizado muy bien planteado y después habrá gente que le guste y gente que no le guste yo creo que la palabra coreografía tiende más a connotaciones peyorativas sobre todo cuando se usa para evaluar términos de pasos de misterio que interpretan la música que es como a mí me gusta llamar y como así se dio a llamar la hermandad a la que yo pertenezco y desde donde nace y parte todo que además fue el padre de Manolito Vizcaya Juan Vizcaya el que crea esa forma y esa nueva esa nueva forma de interpretar la música debajo de un paso y se hace extensivo pues a muchísimos pasos de misterio la palabra coreografía como tal una coreografía es una obra teatral donde evidentemente está más que ensayada y evidentemente los costaleros ensayamos pero siempre siempre hay lugar a la espontaneidad siempre hay lugar a la naturalidad la palabra coreografía Curro si tú haces falances se usa fundamentalmente con carácter peyorativo y está muy feo porque los pasos de misterio tal y como tú has dicho el que teníamos antes en pantalla el Santísimo Cristo de las Tres Caídas en Campana lo que hace es interpretar la música de forma soberbia y magistral de la misma forma que lo hace San Gonzalo el Cristo de las Penas y muchos pasos de los que en Sevilla andan interpretando la música es mi opinión ¿qué me vas a decir? ¿qué me vas a decir a mí si el Cristo de las Tres Caídas es mi devoción y por ejemplo gracias a lo mejor a esa forma de andar llegué yo al titular es que muchos niños pero verás hacía esta pregunta porque es lo que leo es lo que leo y lo traslado a esta mesa me sirvo como en eso para trasladar lo que mucha gente dice yo sí quisiera hacer un comentario sobre esto y es que es cierto y en esto Miguel Ángel que se ha llevado muchos años debajo de esos pasos es cierto por lo menos yo así lo veo y creo que tú también Manolo es que cada vez es un punto más sí cuando tu padre empezó con esto no tiene nada que ver con lo que vemos hoy día y el intento es lo que estamos el intento era aliviar el trabajo yo creo que eso habría que valorarlo poner en valor cuál es el cuál es el techo de esto el punto el término medio el techo es el talento de la persona Antonio porque todo esto nace bajo un impulso de un hombre de un loco en aquella época que se llamó Juan Vizcaya y ese testigo lo recoge Manolito le da le da toda esa legitimidad de la que hablábamos antes a Bienvenido Poyes Oliver que es el que implanta porque de su talento nace esa forma de interpretar los mandos y los cambios y a partir de ahí existe una evolución yo sé lo que tú estás comentando seguramente te estarás refiriendo a los tres pasos para atrás no sé qué a lo mejor yo creo que toda evolución siempre y cuando siempre y cuando la cuadrilla que ese paso no va igual que hace 20 años evidentemente San Gonzalo no anda igual ahora que el año que Juan Vizcaya lo sacó bueno lo llevó a Sevilla no porque no llegó a llegar a Sevilla pero evidentemente todo ha evolucionado todo pero yo creo que ha evolucionado incluso a mejor yo creo que las cosas se han ido haciendo cada vez mejor aquella época de los 80 en San Gonzalo que yo la he vivido con Manolito Vizcaya porque entonces Manolito Vizcaya iba de costalero abajo se hacían mucho menos cambios que hoy en día infinitamente menos cambios hoy en día pues sí se tiende a hacer más cambios pero yo creo que que son cambios más suaves más elegantes yo creo que yo creo que la excelencia de los cambios han madurado muchísimo también pero lo que no podemos perder es que Antonio lo ha puntillado muy elegantemente porque él no comparte esa forma de trabajar los pasos como capataz bueno no pero te quiero decir bueno que tú no lo haces con tus cuadrillas ¿no Antonio? ¿sabes? entonces me parece entonces ¿qué ocurre? lo que sí es cierto es que tú puedes hacer los cambios tú puedes hacer coreografía es una palabra para el que no le gusta esto e intenta atacar esa forma de mover los pasos entonces es una palabra peyorativa no es coreografía porque una coreografía es ensayato una marcha y unos movimientos en esa marcha y eso tú como capataz lo que te gusta es que las cosas cuando se hagan se hagan como bien ha dicho Antonio sentir a los kilos arriba siempre suave a la cintura a los kilos marcando con mucho cuidado los pasos largos que los costeros acaben al bombo y no la delantera cabe a una parte del bombo y la trasera a otro para que no cule el paso para que no cabecee entonces tú lo que tienes que técnicamente la cuella tiene que estar engrasada como si fuera el moto de un Ferrari eso está claro ¿por qué? porque en esos movimientos que tú le das los cambios a la música tiene que ir el trabajo del costario tiene que ser el mismo no pueden ser no pueden ser movimientos exagerados ni movimientos por mucho que aplauda a la gente pues muchas veces la gente ya se deja llevar y cuanto más mueve el paso más aplaude no el trabajo del costario nosotros la gente del costario sabemos cuando se ha hecho un buen trabajo no porque te aplaudan o te dejen de aplaudir entonces lo que sí es cierto es que coreografía no porque eso surge de la inspiración del que va mandando los cambios bajo las normas que le marca el capata mira yo quiero estos movimientos quiero que el paso arranque y salga andando quiero que el paso ande 50 o 60 metros en cada chicotada como mínimo lo que no te puede quedar es parado y que el paso no avance cuando suena la música ¿me entiendes? hace un año este señor llamado Fari Palacio decía que notaba percibía que la espontaneidad en parte se había perdido que tú ibas a un punto concreto y sabías perfectamente lo que iba a hacer el paso pero que lo dije hace un año lo sigo diciendo ahora hoy en día claro es que fue la última solo quiero escucharlo porfa quiero escuchar yo creo que todo tiene y estoy de acuerdo con todo el mundo pero yo creo que todo tiene y es verdad que todo evoluciona y ha evolucionado pero todo tiene un sentido a medida ¿qué es lo que pasa? que yo noto esto es como escuchar flamenco y tú dices sí es flamenco pero ni hay pellizco ni nada porque hay quien tiene el paladar y el quejillo que te da aquí ¿qué pasa con los pasos con cambios? pues que para mí en la mayoría muchas veces se ha abusado y se ha perdido la naturalidad se ha perdido el pellizco y se ha perdido la espontaneidad y lo estamos viendo porque es lo mismo que está viendo todo el mundo en los ensayos y la gente se lo aprende y ya el público sabe lo que va a hacer el paso antes de que se inspire el de abajo para inspirar un tío abajo que hay seis mil tipos de cambio antiguamente ¿qué es lo que pasaba? que con tres notas con tres notas o con cuatro tocaba la guitarra todos los pasos el que mandaba los cambió la marcha que fuera y hoy en día hay 80 notas para interpretar una marcha ¿sabes lo que te quiero decir? que con tres notas de guitarra tú sabes mi, sol y fa no sé porque yo no sé lo entiendo de esto ya pues con eso tienes que con eso te tienes que apañar para lo que toque con lo de la espontaneidad mira hay unos cambios Miguel Ángel han salido unos cambios nos vamos a poner pasos los cambios son los más claros del mundo y repetitivos y seis mil cambios siempre han existido siempre los pasos antes bueno yo hablo en general sin señalar a ninguno si los pasos están ahí en la calle pero antes era con un izquierdo los tres pasos y un poquito más no sé si es que ibas pero si hoy lo que se echa de menos en los pasos es verlos andar pero que es el capatá que tiene la culpa es el capatá no el que está debajo no el que manda los cambios porque lo que tú no puedes permitir es que haya dos mandando los cambios y que haya como una competición a ver quién hace más cambios es que no he ido es que hay dos es que hay dos por cada relevo de cada cuadrilla y cuando le llega a este hombre en su momento dice estas seis chicotas que es mi relevo y ya no vuelvo a hacer un cambio aquí hasta dentro de Oseo o es la única vez del capatá ¿no? pues claro eso es exactamente vale vale yo creo que eso no es criticable ah no es criticable no no si no no si yo no estoy criticando si yo no estoy criticando eso yo te digo lo que me da el pellizco o lo que no me da pellizco en San Gonzalo lo hay dos por cuadrilla en Triana Santísimo Grito a Tres Caídas también lo hay dos por cuadrilla yo creo que yo creo que eso no es ni censurable ni criticable es más es opinable ¿no? opinable sí pero no es malo que yo diga que a mí me gusta ver a los pasos andar en absoluto que después le quieras hacer cambios Marcelo yo no te digo que no si me gusta andar que soy un enamorado de un paso en el que me ha llevado 29 años de mi vida andando de categoría y de lujo lo que sí es cierto es que muchas veces es cierto de que si una marcha tiene 40 compases no se deben de hacer 46 cambios ¿me entiendes? ahí estamos de acuerdo pero entonces lo que tenemos que llevar es a la mesura es que un paso es muy bonito hacer sus cambios y romper andando claro que no hay un techo cada vez más cada vez más cada vez más la década pasada yo creo que se han venido a menos yo creo que hoy en día no se abusa tanto ya de los cambios que los cambios son más elegantes son más son más pausados son más son más relajados si es verdad si es verdad que hubo un exceso de cambios empezando por San Gonzalo la década pasada eran muchos cambios y eso se extrapoló a otras muchas cuadrillas a otros muchos misterios y nos pasamos con los cambios yo creo pero yo creo que nos hemos venido yo creo que hoy en día en los últimos años quien vea no sé el Paso Cristo de San Gonzalo el Paso Cristo de las Penas el beso de Judas yo creo que es un cambio donde se anima al Señor y se le venera y se le quiere fíjate hasta donde llego cuando el costalero lo que está ejerciendo es un trabajo un oficio y una afición pero el costalero también siente porque en muchísimas de las ocasiones o por lo menos la mía yo el que llevo el que llevo arriba para mí es mi Dios entonces me llega por todos lados y yo creo que yo creo que es una forma muy bonita de sentirlo de sufrirlo y de sacrificar y que hoy en día bueno esta pasada semana santa se demostró el lunes santo hablo de San Gonzalo y concretamente el sábado santo y yo creo que no ha sido un desfase de cambio que los cambios los cambios han sido muy acordes muy tranquilos muy relajados muy elegantes yo estoy de acuerdo contigo en que todo lo que sea con mesura y sin brusquedades exactamente es bonito va en sentido de lo que en definitiva para lo que se sacan los pasos que es para que la gente se ponga en contacto con el señor y con la virgen pero yo creo que todo lo que sea eso mesura y no brusquedades va en el sentido de ver levanto la mano pregunta para Antonio Santiago estamos hablando de los cambios el conjunto de bandas dentro de la banda los solistas el conjunto de los costaleros de los que mandan los cambios ese conjunto final que es el resultado del paso en la calle pregunto y no afirmo por favor pregunto puede distraer a cierto público de lo importante es decir esa conjunción tan espectacular y tan grande hace que la persona se fije más en qué va a escuchar qué va a ver cómo se va a mover a rezar o tener un momento de intimidad con la imagen Manolo lo ha referido antes con el tema de los aplausos los pasos no salen para que la gente los aplaudan el aplauso es a lo mejor es una es una muestra espontánea de de satisfacción de algún público o de parte del público pero somos nosotros los que debemos de educar al público y yo creo que eso se ha venido haciendo a través de los años educar al público en cómo deben de ir los pasos todo lo que sea y estoy de acuerdo contigo todo lo que sea sacar al público del fin último por el cual salen las imágenes y lo que vayan es a ver pues una obra de teatro o un solo de corneta porque el corneta es magnífico pero yo estoy más pendiente del solo de corneta que de otra cosa eso eso sí que nos invita al motivo principal por el cual se sacan las imágenes eso es cierto por eso yo digo que todo lo que decía antes Miguel Ángel todo lo que sea con mesura con que invite al que está en la acera a ponerse en contacto con el señor con la virgen yo creo que que eso es así como se deben de hacer las cosas Fali pues estoy totalmente de acuerdo es que todo depende y mira los marcos cambian o sea el marco de una cofrera de día no tiene nada que ver con una cofrera de noche una marcha que tenga más leña como decimos Soto tenga más con interpretada de una manera por la gente de abajo no tiene nada que ver con la misma marcha en una calle estrechita y andando sobre los pies es que no tú observas que los palios los palios siempre son más recogidos con mucha alegría que lleven pero son más recogidos sobre todo una marcha andando sobre los pies no hay nada raro y dice tú vaya momento que estamos viviendo le dice tú arda al lado vaya momento que estamos viviendo esta luz esa candelería esa música que parece celestial eso pero ahí no hay nada brusco ni nada que rompa ese momento nada más que la luz de la luz de la candelería la cara del Cristo la cara de la Virgen y esa música de fondo no va a haber esa explosión de lo que hablamos antes no tiene sentido fíjate como el contraste que hay entre una cosa y otra por eso estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo verá que todo depende del paso del momento del lugar del sitio yo me he acordado sin brusquedad de pausado tranquilo relajado la música el compás el varal el palio y tú tú lleva adelante el orgullo de uno de los palios más bellos de Sevilla en la avenida en la avenida en la avenida que tiene fama que la pone en pie y vuelve loca la gente loca porque de la belleza extrema que allí se está viviendo pero eso es un matiz en ese momento nada más que dura 25 o 30 minutos lo que dura esa chicotada pero no tiene nada que ver ese paso a los 20 minutos después por la Arcazaba otro tipo de música otro tipo de andar en la que engloba efectivamente volvemos a lo de antes una coreografía con una música determinada con unos cambios concretos y en un sitio puntual perfecto no molesta a nadie es más yo creo que yo que soy campanero a mí no me da vergüenza ni me escondo a mí me gusta la campana y desde siempre desde que empecé a hacer costalero me gustó hacer la campana de siempre en la campana en sitios concretos en el Baratillo en la Estrella con San Gonzalo cuando he sacado otras cofradías en otros sitios es que las cofradías están para están para lucirlas para llamar al corazón a la devoción y a la afición y a la de aquel que la está contemplando pero también también tú piensa que quien vamos abajo estamos ejerciendo un oficio y una afición que a veces por devoción en muchísimos casos y otras por afición porque nos gusta lo que hacemos y nos gusta hacer las cosas cuanto mejor mejor ahí queda brevemente Antonio y luego Vizcaya un comentario a lo que ha dicho Fali que es cierto totalmente pero también con los palios hubo una evolución yo vamos ahora afortunadamente hemos hecho que todo el mundo sea capaz de apreciar ese momento que tú dices que estamos viviendo pero ha habido muchos años hace mucho tiempo en el que los palios también iban de otra manera cogieron la mesura y no se le trabajaba lo bien que se le hacía a los pasos de Cristo yo creo que esto que se está hablando y por tocar un poco un poco creo que también es muy importante y vosotros los medios de comunicación los periodistas que os implicáis y que os mojáis en el tema de la Semana Santa hay que seguir educando al público porque ya por desgracia esos padres como los que tuvimos nosotros que nos enseñaron tanto y que querían tanto la Semana Santa hoy en día hoy en día la mayoría de la población de Sevilla no está metida en las hermandades no conocen interiormente las cofradías porque bueno porque hoy en día es complicado con el momento socioeconómico que se está viviendo que se tenga además tiempo para prestárselo a la hermandad hay que ser cofrade y hay que ser gente que bueno que nos corra por la sangre porque hemos tenido suerte de nacer en las cunas que hemos nacido pero ese público que llega a ver las hermandades yo creo que tenemos que también con nuestro propio ejemplo nuestros costaleros que vayan lo más seriamente por la calle que vayan respetando el escudo que llevan de su hermandad dando ejemplo de un buen comportamiento pero al público el público de Sevilla yo creo que tenemos que también educarlo en el aspecto de que yo de verdad me da una pena cuando yo estoy viendo cofradías que no estoy yo saliendo y estoy de público eso de haber 200 personas con los móviles grabando perdiéndose en su retina la belleza que está viendo sus oídos y están más pendientes de enfocar el móvil y después que hace que es más bonito verlo en tu casa por la noche lo que has grabado o no es bonito verlo en directo lo que estás viviendo y te lo estás perdiendo por verlo a través de la pantalla del móvil creo que eso deberíamos de hacer inciso inciso a ver si fuese de verdad capaz de que no se viese un sevillano con un móvil viendo una cofradía porque es que además tenemos otra cosa es que Sevilla la estamos convirtiendo políticamente en un parque temático ya nuestra industria es el turismo y cada vez cada vez más difícil escuchar un sevillano al lado tuyo hablando viendo una cofradía entonces esa gente que viene también donde vayan haz lo que veas y creo que también pues malinterpretan las formas en las que hay que ver las cofradías entonces es importante que todos participemos en que en que le demos a todos su mesura y que las cofradías tengan el público que debe de tener te tomo la palabra Manolo y para cerrar nos quedan solo cuatro minutos quiero plantear una pregunta a ver quién me la quiere responder hoy es 28 de junio se celebra el día de la comunidad LGTBI donde también se persiguen los mismos derechos entre hombres y mujeres y me gustaría plantear si estáis a favor de las mujeres costaleras ¿quién responde? yo sí estoy a favor creo que lo mismo que una mujer es capaz de correr los 100 metros en 10 segundos creo que se puede meter debajo de un paso otra cosa distinta es que para correr los 100 metros en 10 segundos hay que prepararse y para meterse debajo de un paso pues creo que también habría que prepararse o a lo mejor una serie de condicionantes como por ejemplo la propia evolución de la mujer joven que puede quedar embarazada todo esto son matices que habría que tener pero sí que hay una cosa que pienso yo que echamos mucho en falta en los costaleros actuales y que lo lo apreciábamos mucho en los costaleros antiguos y es que indudablemente yo creo que la mujer tiene una capacidad de sufrimiento superior al del hombre entonces debajo de los pasos en muchos momentos hace falta esa capacidad de sufrimiento yo creo que sí otra cosa distinta si tú me preguntas bueno y esto cuando va a llegar a Sevilla pues no lo sé porque afortunadamente pues hoy día como hemos dicho antes hay muchos costaleros muchos varones mucha gente que viene de fuera de Sevilla que quiere meterse debajo de los pasos y está claro y es evidente que los lugares donde hay mujeres debajo de los pasos son lugares donde ha habido falta de hombres o de varones para meterse debajo de los pasos muy brevemente Miguel Ángel Oliver nos quedamos sin tiempo costaleras sí cuadrillas mixtas no pero costaleras sí bueno de hecho tengo una prima que es más costalera que media cuadrilla de San Gonzalo Junta vamos pero costaleras como tal ¿por qué no? perfectamente ¿Fali? de acuerdo si no es cuestión ni que sí yo creo que bueno por tener la mente abierta sí la realidad que yo pienso no ¿por qué? porque yo creo que la Semana Santa las cofadías lo que yo me he criado siempre ha estado que no es ni mejor ni peor pero yo tampoco verán que sí que vale yo voto que sí pero que cuando veamos a los hombres con mantilla el rosario aquí y la peineta viéndolos para que sea todo igual pues entonces me creeré que es más viable lo de la mujer de Van Paso no creo en Sevilla yo lo veo difícil y creo que cada vez están muy bien las mujeres para qué quieren más en Sevilla de verdad bueno yo no digo que no pero se daría otro caso tú imagínate que hay 60 mujeres que se ponen de acuerdo y porque vas a quitar a los hombres ahí lo dejo yo considero que como ha dicho Miguel Ángel que las mujeres tienen todo el derecho del mundo a meterse debajo de los pasos lo que sí es cierto que cuadrillas mixtas yo no las entiendo y si tú vas tú tienes una cuadrilla de mujeres y crees que este paso pesa tanto y las mujeres están capacitadas para realizar este trabajo o este trayecto pues hacerlo pero cuadrillas mixtas no veo porque además lo normal es que el hombre anatómicamente desarrolle más potencia física que la mujer y entonces tú a la hora de elegir uno y otro elegirías creo yo al hombre por cierto la semana pasada para ya cerrar este debate se sentó aquí Luis Palacín director de la presentación al pueblo de Germana que te toca muy de cerquita porque suena su música tras tu señor tras el señor de las penas y bueno me gustaría preguntarte cómo están las relaciones con tu banda que ahora se está hablando tanto de ella bueno pues la verdad es que la hermandad de la estrella a día de hoy las relaciones de la banda son correctas vamos que no se tiene ningún tipo de problema este domingo de ramos creo que la banda ha sonado a un alto nivel y bueno y han cumplido con la cofradía y la verdad es que a día de hoy las relaciones con la banda fantásticas genial Miguel Ángel Oliver muchas gracias por estar con nosotros aquí a ti curro siempre Antonio de Santiago como siempre gracias a ti Fari Palacio ahora sí nos vemos muchas gracias y Vizcaya que se estrenaba hoy también muchas gracias gracias a todos nos vemos la semana que viene y ojo que regresa un antiguo colaborador que ha estado exiliado durante los últimos 365 días fuera de España y regresa la semana que viene hasta entonces tengan la amabilidad de ser felices muy buenas noches un antiguo colaborador Montepío Aseguradora patrocina este programa. La Casa del Nazareno, establecimiento dedicado todo el año a cuidar la Semana Santa desde 1979. Túnicas a medida, capirotes de cartón y de rejilla, escudos bordados a mano, cinturones de esparto, tejidos para la confección de túnicas de nazareno, ruán, sarga, terciopelo, raso y para ornamentos religiosos, damascos, brocados, tisú y todo para el costalero. Le atendemos en nuestro establecimiento de siempre, en calle Matacas 41, Sevilla. La Casa del Nazareno es un establecimiento sin sucursales, La Casa del Nazareno, más de 40 años vistiendo al nazareno de los pies a la cabeza.